Pude respirar Pude respirar Los ojos abrir Y hará sensación De poder salir Sentí felicidad Y comencé a escribir La historia justa para mí Sobre el blanco del Niño que yo fui Y el cielo de aquellos sueños fue Ya vi otra mano Escribiéndome Estaré blanco de nuevo Voy a volver hasta cero Estaré blanco de nuevo Voy a volver hasta cero Antes de empezar En la mira estoy Me transformarán En trofeo al fin No puedo esperar Lo tengo que evitar Más que los precios de la paz Suben la ilusión De un buen final Apuntan a la inocencia y gan Yo abro un mundo En serio Estaré blanco de nuevo Ya no quiero ser tu blanco Estaré blanco de nuevo Estaré blanco de nuevo Ya no quiero ser tu blanco Estaré blanco de nuevo Voy a volver hasta cero Estaré blanco de nuevo Ya no quiero ser tu blanco No quiero ser tu blanco